¡Ah! ¡Chicha! ¡Perdad! ¡Perdad! Todo al revés, cuando tiene que dar el pase, viste esos jugadores que cuando tiene que dar el pase, partía el arco, ¿no te ves? O cuando tiene que partir al arco que está solo, te le da el pase a vos. Siempre, todo al revés, todo el partido. Hasta siempre la pelota, a mí me saca. No, te saca porque le das todo abajo del arco el mismo. ¿Venís el viernes que viene? ¿Venís, Kuki? ¿Puedes venir un viernes o no? No, tío, ahí pasa que yo te he borrado. Ah, no, cierto, cierto, cierto. Sí, fantástico. Un viernes me voy a poner el partido, pido permiso y... Las goles que le regalamos ahora. No, yo lo mato. Que este video no lo vea porque lo mato. ¿Qué hicimos? Diez minutos, no lo hicimos nada. Caminamos. ¿En serio? No, yo del fastidio que tení. Podés putearlo. Hablando que es un poco, gran jugador chichadito, lo queremos mucho. Sí, 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 lo bancamos, ¿no? Siempre, siempre, siempre para otro equipo. ¿Y el caño que se comió? ¿Quién era? No me acuerdo. ¿Pocho puede ser? Sí, bueno, igual reconozcan que también alguno se comió un caña. No, yo no. ¿En serio? No, 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 me pareció que alguien se había comido un caña. ¿Verdad firmando? No, no, no. Decíle algo a Chicha. Decílele a Chicha. ¿Ya está? Chicha, yo te puedo asegurar que si vos jugás para mí, para mí, te veo caminando en la cancha, te veo caminando en la cancha y te doy tal voleo que vas a salir vengando. ¿Sabés lo que pasa? Porque en México es otro fútbol. En México es otro fútbol. La altura, la altura. Hubo una mal pasada al fútbol. Sí, la altura en la calle. ¡No han parado una pelota! El llano, el llano. ¿Y el arquero de ustedes cómo estuvo? ¿Qué arquero? Flojo, flojo. Varios goles, se comió varios goles. No, no, gran gol. Cuando salió el arco, estuvo bien. Y también tenía los conceptos medio errados. Gol al ángulo, ¿no? Salía mucho a Chicha. Y porque se ve que nadie bajaba, si no el arquero... Está solo, está solo. Esperalo, esperalo. Che, escuchen una cosa. Gol al ángulo hizo el arquero, ¿puede ser? ¿Le van a pedir perdón al aire? Que el año pasado lo bardearon. Incomprobable. Fue gran asistencia del Máquina Mangino el gol que hizo el arquero. No, no, no. ¿La productora dice algo? No coincido. El mérito es el que da el pase. Si el que da el pase, da un pase redondo, firme, concreto. Si. El que patea es más simple. Claro. Pero hay que meterla al ángulo, ¿no? No, después la padre le pega ahí, la tirate arriba como el chicharito. No, no, no. El chicharito le pega siempre arriba, no importa. Eso ya... No importa cuando le haces esto. O cuando lo veas, chicharito. Pero bueno, hemos jugado un buen partido. Y hay uno que nos ha dicho, vamos a perder, boludo, me dice. No. ¿Cómo? ¿Esa no es la actitud? ¿Quién fue? Porque yo dije, yo con mi equipo Daria hace eso. No, pero vamos a perder, me dice. No, ahí salí, ahí salí. No, vamos a perder y bueno, casi perdimos. Miguel Flores. Casi perdimos, sí. Salvador Tucci. Salvador Tucci dijo, vamos a perder. Claro, porque ellos juegan siempre, están recontra aceitados. Felicito a los miedos de ellos, ¿vale? Ahí está, Miguel Flores, ahora salí. Miguel Flores. ¿Qué hace Miguel Flores? Ataja una barbaridad. Flores para Miguel. Flores para Miguel. Flores para Miguel. ¿Dónde tiran el flores? Al vano y dónde está? Ferro. Bueno, listo, vamos chicas. Vamos, vamos, que salimos. Vamos, vamos, eh, huevo, 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 huevo. ¡Eh, se salen! ¡Vamos, eh! 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 ¡Listo! ¡Vamos, aplausos, eh! ¡Vamos! ¡Y acá, encho! ¡Oh! ¡Oh!